¡Suscríbete al canal! Con la serie contra Hermosillo estará ausentándose por la misma Donald Lutz, desde un principio Donald nos había comentado la posibilidad de asistir al Baseball Fest de su organización Rojo de Cincinnati y entra José Piña, José Piña será el abridor del día de hoy. Este es un día lunes novedoso en el nuevo rol de calendario de la liga, vamos a jugar nueve juegos seguidos y ahí se nos complica dado que la situación de Ramón Delgado, Ramón Delgado también fue incapacitado porque Ramón Delgado tiene tres días hospitalizado a consecuencia de un dengue que también el día que el tiro traía a Calentura fue consecuencia del día. Y el día miércoles Rolando Valdés será activado y él será el pitcher del encuentro del miércoles, la rotación que tenemos entendida de tomaterio de Culiacanes, Jorge Reyes, Marco Camarena y Héctor Daniel Rodríguez. Gerardo Reyes que es anactivado, que pertenece a Tampa, al igual que Giovanni Gallegos, pertenece a Yankees de Nueva York, serán el día de hoy su último día. Gerardo Reyes ya fue porque está en la lista de incapacitados, entonces Giovanni Gallegos será este su último día por las reglas, los compromisos que tenemos con los Yankees de Nueva York ya conocidos con anticipación. Entonces Giovanni se despide el día de hoy de la temporada, que hasta el momento ha sido muy exitosa, 2014 para él. El otro mexicoamericano que es Virgil Vázquez llega a Ciudad Obregón pasado mañana, quería darse de conocer de esta manera, a mí no me gusta dar a conocer las noticias hasta que están ya en Ciudad Obregón, pero no me pude contener, entonces llega, por favor de Dios, el día miércoles. Sí, afortunadamente ganamos y yo creo que no porque sea Navojoa, Culiacán o Hermosillo, nosotros vamos a salir a ganar, a ganar juego por juego. Yo creo que la gente que viene es gente de experiencia, gente que ha pichado mucho en playoff, el muchacho mexicoamericano que viene, estoy seguro que tienen tantas facultades o más que los que se van y más experiencia, que eso es lo que se requiere en los playoff. Amigos, ahí la información y arriba del montículo la responsabilidad será para Jorge Reyes por parte de los tomateros de Culiacán y por parte de los yaquis estará abriendo el lanzador José Miguel Piña. Le recordamos nuestras redes sociales para que estén muy pendientes de toda la información referente a los yaquis y por supuesto de las promociones que tenemos para ustedes. En Facebook nos encuentran como yaquis de Oregón Oficial, en Twitter arroba yaquis-oficial y nuestro canal en YouTube yaquis TV Oficial. Yaquis, pasión, orgullo, tradición.